La exhibición de nuestro actual culturista profesional el varias veces campeón absoluto nacional campeón absoluto del Arnold Classic, campeón sudamericano César Quispe, ahorita sale al escenario ahí está César Quispe, un aplauso para César Sudo para César Quispe, un aplauso para César Quispe, un aplauso para César Quispe, yo ¿You feel that? 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 ¿You feel that?